Desterrado Me fui para el sur Desterrado por el gobierno Y al año volví Por aquel cariño inmenso Me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer Me hizo volver Pero hay que noches Tan intranquilas Paso en la vida sin ti Sin un pariente Ni un amigo Ni a quien quejarme Me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer Me hizo volver Pero hay que noches Tan intranquilas Tan intranquilas Paso en la vida sin ti Sin un pariente Ni un amigo Ni a quien quejarme Me fui con el fin Tan intranquilas De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer Me hizo volver Tan intranquilas Para la vida sin ti Malar Te llaman la noche Y me hizo volver